Hoy conoceremos a Leira Bárbara, en el Perú conocido como mango. Esta especie es muy arisca y escurridiza, por lo que es muy difícil captarlo en imágenes. Se encuentra distribuido desde el sureste de México hasta el noreste de Argentina, exceptuando los Andes. Habita en bosques tropicales y subtropicales, incluyendo bosques secundarios. La longitud del cuerpo alcanza hasta los 75 centímetros y la cola hasta los 42 centímetros. Tiene un peso promedio de 5 kilogramos. Las patas son largas, delgadas y con garras fuertes. Pueden ser identificados por la mancha de pelo que tienen en la garganta. Es omnívoro oportunista, consume gran variedad de frutos, carroña, insectos y pequeños vertebrados. Puede discriminar entre los frutos verdes y maduros, corta los verdes y los guarda para consumirlos posteriormente. Son ágiles, tanto en el suelo como en el alto de los árboles. Además, su presencia indica un buen estado de conservación del ecosistema. Sus principales amenazas son la deforestación y la desintegración de su hábitat a causa de la agricultura, la ganadería y los incendios forestales. Cuidemos nuestros bosques para conservar estas hermosas especies. No te olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones para seguir conociendo otras especies. ¡Gracias! ¡Gracias!